Hoy Y la suerte de unas cuantas primaveras Hoy Mejor no esperar Que la vida se me escora con la espera Caminé Si mi tiempo se me escapa Por las rendijas de la solera Caminé Si me avance y me adormezco Y es que algo estoy haciendo mal Caminé Hoy 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 Y mejor no esperar Que la vida se enfume y la espera Paciente pero nunca se entregué Que si espero demasiado mi trenza dejará Subo a las montañas Si con arte y otras mañas pinto piedras y consigo volar Eso hago poca cosa Solo busco el perfume, la rosa y del mundo está Hoy 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 Pienso al caminar Caminando se me aclaran las ideas Hoy 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 Espero no errar Euy Either Y si si Hierro, sale s*** por antequera Cominare Que el camino bunde tanto Que en cien vidas no le gastaré Y aprenderé Que aunque nunca hay vuelta atrás Puerto y al clano habré de perder Caminaré Y mejor respirar Que la vida sin tres sueños estrecha Pidiéndose que dé prestado Y el que vive a su manera No precisa ni mundo ni montera Y hoy Mejor se andará Si se quiere menos de lo que se espera Hoy, 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 hoy OI No, 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 no